Re-disculpa Bandipe si escuchas esto Estoy quedando ciego Estoy quedando ciego con ese blanco Lo odio Que el blanco de atrás del fondo de prueba me deja ciego siempre Yo tengo un mod que lo pone en negro Pero creo que debe ser horrible O sea, pues obviamente no se ve un negro total Pero se ve como un negro gris más o menos Encuentro el stream Eh, pues yo creo que solo voy a guardar top 8 por ese crash o de PC No seas así mismo Si están guardados, me los pueden salvar, por favor Si no, me tocó top 8 Uy, va a sacar Joker, Perico va a sacar Joker No, y es que, ojo, ojo Que se asustó, se asustó Se asustó Debes que tener en cuenta que Funkheta la que va a ganar Atka Y a que está usando Roby Que quiere decir que Funkheta a lo mejor tiene un poco de la idea de cómo funciona Funkheta es la verga Funkheta es la verga Empiezan los dos a ver interacciones A ver cómo es que se acercan uno al otro Empieza a pegar un dash attack Doble dash attack A buscarlo con un side-by No, no es cierto Porque ese Funkheta tiene un problema Empieza a pegar gordos El tema de los gordos Y es algo que mucha gente dice Es que es el peor y el mejor proyectil del juego al mismo tiempo Si Porque claro, lo puedes devolver Pero hace muchísimo daño O sea, si La verdad Pero es que a la larga Es que hace daño Pero no mata realmente Hace mucho daño Solo está para joder Si, la verdad es que si Te dejan una muy mala función De hecho de que rebote todo el tiempo Uy, lo puedo buscar Está intentando hacer el stage pack No le funcionó Le se come Se salve y empieza Ese es el Funkheta Le quería mixear Le quería hacer cero downer No, no se sabe el cero pounder Pero bueno Le empieza con este backer 109 Aquí tiene Funkheta Le está buscando con el side-by Otro side-by-door Side-by 125 Va subiendo poco a poco Funkheta está haciendo mucho daño Ahorita mismo Mientras Mira que tiene un porcentaje Pues decente ¿No? 87 Pero un buen golpe de D Le puede Le puede llegar Ahí está Ahora sí Se lleva al stock Funkheta está con la victoria Pero Uy, uy, uy No, no, no No Yo no me Me gusta el macho de Pirake Dice A PC El gordo está lejos De ser el mejor proyectil del fuego Sí, es que es muy malo realmente Y es lo que estamos diciendo Pero hay mucha gente Que se pone muy nerviosa O que se incomoda mucho Por su proyectil Por eso es que mucha gente Dice que es como el peor Y el mejor proyectil al mismo tiempo ¿Qué vas? ¿Ultimas palabras? ¿Una última palabra? Si tú estás viendo esto ¿Qué pasó con el bracket? ¿Qué puta mierda de bracket fue eso? A mí se pregunta ¿Qué persona Suatke Usó Roy Cuando usaba uno Contra Funkheta Contra Funkheta Usó Roy Los demás Quiero que se siga usando Roy Pero conmigo me sacó Marta El marciano El marciano Empieza a Pirake con los combos Ese down era Va a quedar a Shattach Interesante 68% Extra Es que yo creo que el de Lo quiere a Ginkia Estoy casi seguro Está como saltando Después del edge Es que Ginkia Ginkia Es muy difícil Especialmente a Jokin Y especialmente a Pirake Con Este Bastante interesante La No, Garrodio Ven acá No, pero no logró cerrar el stock Nada Así que 140 Ya que tiene Funkheta Tiene que tener mucho cuidado Porque le puede cerrar el stock Con casi cualquier ataque Dados Pues no suficiente Estaba al otro lado No, no muere Es muy cortado A ese punto Tira gordos Tira gordos El gordo tira gordos Este nerd de parte de Pirake Sigue buscando la forma De cerrar el stock Tiene unos cuantos problemillas Yo también Uy, no puede ser Uy Nada, nada Todavía no Tengo de lado a lado Pero es que no lo cierra Ya Hasta ahora Fue suficiente Ya finalmente Pudo cerrar el stock Empieza Funkheta A rascar un poco de daño Porque está el número mágico Pirake tiene la ventaja Únicamente porque tiene el número mágico Empieza con esos combos Interesante Sigue Golop Nada, no Quería caer Quería caer El Gero Max Nos sigue el Gero V Saiby de parte de los dos Pega el de Funkheta El de Pirake falla Ese forward Que pega los martillitos Casi le pega otro gordo No es suficiente Y casi le deja Le empieza a hacer los combos De Joker los clásicos Otro No, no lo busco Con el Grover Pero llegó Alcena Llegó Alcena Ya Tengo que campearlo La verdad Porque está peligroso Sí, Alcena Es muy peligroso Y tomando en cuenta El 75 Que tiene Funkheta Unos buenos golpes De Arsena Son suficientes Para cerrar el stock Va a buscarlo No, no lo puede buscar Lo espero Pero Ay No, no No, no Igual sale muy rápido Y alto Macheo Perico Va a buscar Los dos Type Trata de matarlo Dauntil de parte de Funkhete Así lo hace un día Lo hubiera matado Sí Mira que vuelve Sin ningún problema Están buscando poco a poco Interacciones Hay que parte de Funkhete Foros más Que no alcanza a pegar Sí Se ve mucho No puede cerrar Va a buscarlo Offstage Es muy difícil Buscar ahí Offstage Quiero que mira Que lo entiende Acá lo tiene que matar Tiene que matarlo No hay forma De guisarro ¿Está cocinando? No, nada Nada Es cookie Le devuelve al gordo Pero así no lo mandó A ninguna parte A ese punto Solo manda cortocita Viste como el gordo Atravesó Pero creo que La pistola Pero es que sí Lo devuelve Pero esa no sé Pero está viviendo Ahí fue Le hace los jabs ¡Uy! Le leo El rol perfecto Si no hacen offstage Cuidado con Funkhete No canceló Y se cayó Directo al infierno Pero amigo Lo que sube Tiene que bajar Perico Uno Funkhete Cero Esto es Best of Three Entonces a ver si Funkhete hace un cambio Porque él estaba esperando el rol Pero no salió Salió No salió Tenemos que tener en cuenta Que Funkhete usa Si no estoy mal Si no recuerdo mal Usa Cephyo Wario Y KingD Si no mal recuerdo Uy Contra Joker ¿Quién sería? Yo usaría Wario Sí Wario Yo usaría Wario Un componente Wario Pero no Saca Cephyo Bueno Ese está interesante Está muy interesante ese pick ¿Cómo ves tú el matchup De Cephyo Roy? Digo Joker Gana Joker Por el problema Es que Cephyo Sí Es muy rápido Pero el problema es Es even cuando sale la ala Pero Joker puede cerrar eso Se sucks muy rápido con Arsene Sí Entonces tenemos que tomar en cuenta También que Cephyo es un personaje Muy liviano Más liviano de lo que parece Realmente No sé por qué puede ser un peso Tan leve a Cephyo O sea Pero ves y no ve alto Mamá No se ve tan pesado Empiezan los combos Nada Cephyo Empieza Ese forward kill fallido De Funkete Está intentando hacerle spacing Con la espada No puede todavía 64% Que tiene Funkete 21 con Pirak Que tiene una ventaja muy considerable Pero hay que tener cuidado Con la espadota De Cephyo Que en cualquier momento Te sube a 80 Si así lo quiere Pero es que Es lenta Es el problema Y el prime data De Joker Es una punta Es muy muy rápido Empieza Saidi Ahora sí le pega El forward kill Si lo viste Nada nada Y es que También es cierto Cephyo tiene muy buenas opciones Para hacer left trap El tilt Claro Muy bien eso Intentando cae el downer Con el arsene Que creo que es lo más probable Que puede sacar Vamos a ver como vuelve Sin ningún problema Vuelve Funkete que pega Este forward kill Va a buscarlo Y casi le pega El doble side kill Que le pega Pero ya tiene la ala Este es el momento La idea es Tienes que vivir Porque arsene Si te mata ahorita La ala Si la ala Es una muy Es que ahorita Yo digo que si está ahí Ven Uy Casi le pega Alcanza a cancelar Este forward smash Con ese ner No me parece muy bueno La verdad Es súper rápido El ner Si El ner Es súper rápido Aunque se me hace chistoso Como hace un chasquillo Y sale una hora Se me hace muy chistoso 122 de piedra Que 115 Que tiene 152 de terras Va a tener Nada Uy Volvió De una forma Muy increíble Hizo Pues Péricos Y sería Que iba a volver Pero Funkete Volvió De una forma Muy increíble Haciéndose para atrás Y cargando Todo el log V para devolverse Por el lado Interesante Nada Que lo mata Ahorita La ventaja Está gigante Para Pira Que tiene que sacar Este Cephyrus Con la ala Ya Ya Tiene que serlo Ya En cualquier momento O Pira Que muere O se le va La ala Cephyrus De ahí Si va a ser Un problema Seguir con este Machop Da otro De parte De Funkete Va a buscarlo Uy Lo supo Ahí fue Nada Nada Están muy Averbiosos Cualquier golpe De la muralla De Paches Cualquier golpe Suficiente Nada Todavía De ese ataque Que falla No se pegó Ese parry Estuvo hermoso Le parrió El banquete Ay mano Ahora Le lo revienta Ahora Sin el ala Duro Aunque Sale más temprano Pero es que El arcente Lo puede Igual Así que tú digas Bien temprano Como 80 Más o menos O sea este stock Pero ahorita Ahorita salió Como en desventaja Entonces Como que en 50 A ver si Si no estoy mal Debería llegar En 50 Ya que No No llego Ah bueno No es mentir Olvídalo Ya matense Ya voy Ya voy A PC Mate la mentira Ya está ahí Viendo a los jugadores Ya voy A PC Estoy esperando Eso Empieza con el 82 Funkete Tiene que tener Mucho cuidado Porque Pericho Tiene un 147 162 Ya la ventaja Muy muy considerable Pericho Ahora mismo O búscalo con el downer No suficiente Bacher O buscar No lo puede matar No lo puede Tenía otros saltos Para ser un perro No fue suficiente No Vemos que Funkete Está jugando de una forma Muy nerviosa Al parecer No sabe bien Cómo Puede encerrarlo O sea Le está pegando Como lo confirmado Como los Ustedes Todos los jugadores Mátense Todos Mátense Todos Cae con ese Muy mal downer Le castiga Pericho De una forma Pues prácticamente Segura No tenía ningún Problema Con castigar Así Todavía no 297 Casi 200 Este macho Que se resume Quien es el mejor Con el comeback factor Pero el arsén Los está cerrando 207 No puede cerrar Ese stock Pericho Está a 200 Ya Le enterró La spada Y lo mandó Para arriba Ya A este punto Ya Tienes que regresar Por el ala Y aprovecharla Como a toda Funkete Tiene que tener Mucho cuidado Ahorita mismo Tiene que hacerlo Al revés Tiene que matar A Pirake Antes que salga Ser Que es como imposible Pero pues Se puede intentar Los combos Los combos Antes de 50 Antes de 50 Claro No tiene que aprovechar Funkete no sabe Quitar stock Si ese es el problema O sea No es que no sepa Sino que como que No encuentro la La entrada Sabes No encuentra el copio Definitivo La verdad Si Tiene ahí un problemilla Pero Poco a poco Está subiendo El porcentaje De Funkete 48 ya Blanc Están los dos Spameando Sidebit Nada No es de counter Esa la capo De ese Polio Volvió perfectamente Tiene que tener Mucho cuidado Funkete En cualquier momento Se nos puede ir Tiene Arsene Si está Tiene off stage Saben lo que significa ¿Va a buscarlo? No, no lo va a buscar No espera Me sorprende que se Counter no haya Por dos Ahí fue Ahí fue Nada Prefiero ser de lo Pero es un poquito Más seguro Para asegurarlo Ajá Asegurar el daño A este punto No tiene esa pan Solo Con el daño Y ya A punta de solo defensa No va a ganar Dice APC Si Tiene el salto Vuelve sin ningún problema Uy lo leyó Lo alcanzó a leer No tiró el gatillo A tiempo Tiene que tener Mucho cuidado Funkete Vergo Insisto Vamos a ver Cómo hace perico Para cerrar ese stock Está jugando más paciente Lo que normalmente siento Porque mira Hay tiempo Ya ha pasado bastante Y nada Bueno Yo creo que ya llegó Llegó Arsene ¿Saben lo que significa? Que en cualquier momento Funkete Se nos puede ir Esperemos Yo no creo que sobrevivías O yo no creo que lo puedas Campear a este punto Ya tienes que matarlo Con una buena conversión De Funkete Puede quitarle Un nena Pa Qué preso soy yo Nada El counter fue Ya Este counter fue Suficiente Para que perico Pasara top 8 Funkete Lastimosamente Se nos fue Que mentira Que mentira Pero jugó Que decirlo Funkete Jugó muy bien La verdad Sí que nos sorprendió No sabía cómo matar Ese era pues el lío Sí Funkete 200 Y no moría 200 Porque es pesado Pero tampoco Sí No No Joker no es tan pesado Realmente Comparado con el poder De Zephyroth Pues sí Con el anime En especial Con el anime En especial Yo Solamente que En el otro Pues nada Ya sigue Top 8 Bienvenido